Bienvenidos a una nueva edición de Telewargame. El equipo de espíritas de wargameros Jordi Calvo, Arnaldo Batute y José Valdemaras os traen las noticias wargameras de las dos últimas semanas. Empezamos con Dracoideas que ha confirmado la segunda edición del Warfighter, junto con un tapete para aumentar la superficie del juego y no olvidemos el pack que se puede reservar de nuevas expansiones para el juego base. Ludopress está a punto de sacar a la venta la nueva revista Alea en su número 39. Aparte de diversos artículos y escenarios adicionales para wargames como la Triple Alianza, Onus, Sagrajas 1086, 303 Escuadrón, Trafalgar 1805 Navillos de Línea, etc. La revista nos traerá además, como es habitual, un wargame encartado. En esta ocasión Tichbegin 1941, el Tifón del Norte. Wargame operacional para dos jugadores ambientado en la lucha por aislar Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. Pasamos a las novedades. Panzer Granadier Korean War, Contra Attack Playbook Edition, editado por Avalanche Press y diseñado por Joey Thompson. De la serie Panzer Granadier, donde esta vez nos llevan al perímetro de Pusan en la Guerra de Corea de 1950. Una punta importante es que no hace falta ningún suplemento para poder jugarlo. Contiene hasta 52 escenarios listos para jugar. Warframe Topaxing pone a la venta la nueva edición de sus libros en solitario. En esta ocasión tenemos el Beastman Solitaire Book Game Midnight Edition. Esta es la segunda edición en donde, aparte que las páginas están en blanco y negro, tiene algunas nuevas cosas, como un nuevo escenario o tres nuevas misiones. Estrategia Antarctics número 338 Game Edition, en donde Edition Games, aparte de la revista, nos trae un Wargame, Russian Boots South Conker of Central Asia. Juego para dos jugadores en donde podemos recrear la conquista de Asia Central por Rusia. Tiempo ahora para preorder. GMT pone en P500 el Stalingrad 42 Segunda Edición, diseñado por Maximonich. Siendo la diferencia con la primera edición, es que viene incluida la expansión Lytle Saturn Winter Storm, que cubre el periodo de diciembre del 42 a febrero del 43 y que usa los tres mapas. Sin olvidar que se corrigen todas las ratas encontradas en la primera edición. Y hasta aquí una nueva edición de Telewargame, vuestro notifiario Wargamero. ¡Gracias!